Según datos del GITSAI, la subvariante VA.2 de Omicron ya fue detectada en Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. De acuerdo con la información que se dio a conocer, hasta ahora en el país hay 7 casos de la subvariante VA.2 de Omicron. 4 de ellos fueron detectados en la Ciudad de México y corresponden a 2 niñas de 10 y 12 años, al igual que en 2 mujeres de 43 y 48 años. De igual manera se indica que en Jalisco hay un caso más en una mujer de 73 años, en Quintana Roo en una mujer de 44 años y en Veracruz un hombre de 38 años.